Muy buenas tardes, los son el equipo de Hams Motors de Toyota Santa Clara aquí en Icatepec. Nos ubicamos sobre vía Morelos número 413. Te recordamos que nos encontramos aquí en la coluna de Santa Clara, Icatepec, Estado de México. Y el día de hoy, Ulises, Miguel, Ana y Ana nos van a estar apoyando con las cotizaciones. Tenemos más de 30 unidades disponibles. Si quieres ver alguno de estos autos por dentro, nos comentas con muchísimo gusto. Y apoyamos y el teléfono de contacto, Ulises, Miguel y Ana nos van a estar apoyando el día de hoy. Y también, bueno, te recordamos que puedes dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto. Y en un momento te mandan toda la información. Saludos, Álvaro. Muy buenas tardes. Tenemos los Tiguan, tenemos los Granny 10, tenemos los Aveos también disponibles. Si andas buscando la marca Volkswagen, también contamos con Yetas, Polos, Tiguan, Gol y Passat de 6 cilindros disponibles. Cualquier duda, cualquier pregunta, nos comentas. Tenemos el plan de financiamiento con enganche del 20% y algunos autos pueden entrar hasta 60 mensualidades. Saludos, Iván. Muy buenas tardes. Si quieren ver algún auto por dentro, nos comentas. Con muchísimo gusto te lo pasamos. De la marca de Nissan, vamos a encontrar Versus, Nissan Note y Nissan March también disponibles. Te recordamos, cotizaciones y mayores informes. Puedes comunicar a los teléfonos de WhatsApp o puedes dejar también la palabra informes con tu WhatsApp de contacto y te mandan toda la información. Toyota Zavanza también la tenemos disponible. Esa la tenemos en las lecciones Premium 2016 en 185 mil pesos. Los Yetas, tenemos Yetas A6, Triptronic 2017, color blanco en 199 mil o Yetas Trainline 2017 en color azul en 240 mil pesos. Déjame ver dónde están los Yetas para mostrarlos que los tenemos en la parte de enfrente. Dame un segundito y te pasamos la información. También de este lado tenemos el Mini Cooper, Avanza y Toyotas Highlander disponibles. Recuerden que si requieren el inventario, bueno, nos dejan la palabra informes con tu WhatsApp de contacto y te mandan toda la información. Saludos Hugo, saludos a Turutepec, saludos Maiko, muy buenas tardes. Les recuerdo que cualquier duda, cualquier pregunta están conectados los asesores. Tenemos los Mini Cooper también en 260 mil pesos. Y para el Toyota Avanza es una versión Premium modelo 2016 con 47 mil kilómetros en 185 mil pesos. 185 mil, recuerda también si estás vendiendo tu auto, los Polos Uriel, dame un segundito. Si estás vendiendo tu auto, lo puedes publicar totalmente gratis en la página de Facebook de Hams Motors. Contamos con los Volkswagen Polos 1.6 Hashback, transmisión manual, color plata y color rojo disponibles. 2017 en 187 mil pesos los Polos, 187 mil. Y saludos Francisco, Antonio, en un momento te manda la información. Recuerda Francisco que hay que dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto y en un momento un asesor te manda toda la información. De Mini Cooper tenemos la versión S Countryman 2014 y lo tenemos en 260 mil pesos, 260 mil. Jorge, mayores informes, comunícate por WhatsApp con Ulises, Miguel y Ana. Para los que están conectados en YouTube, ahí sí les pido que manden su WhatsApp. Para los que están conectados en Facebook, recuerda que puedes dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto o también te puedes comunicar por WhatsApp con Ulises, Miguel y Ana. Ahí vamos para los yetas, los tenemos en la parte de atrás. Te comentaba, los Polos de 187 mil pesos, también te los puedes llevar con engancho el 20%. Déjame, voy por las llaves del Polo para mostrarlo. Tenemos los Toyotas Prius también disponibles. Eder, muy buenas tardes. Nos encontramos en Toyota Santa Clara, Ecatepec, Maribel. El Mini Cooper, 260 mil. Dame un segundito y te lo voy a mostrar. Ahí tienes uno de los yetas que tenemos disponibles. Dame un segundito. Toyota Siena, 398 mil. Y el yeta lo tenemos en 240 mil pesos. 240 mil pesos. Ahí lo tienes. Saludos, Iván. Muy buenas tardes. Miguel, en un momento te mandan toda la información. Coméntanos qué auto quieres ver o qué auto estás buscando. Con muchísimo gusto te apoyamos. También si tienes algún presupuesto, porque recuerden que los podemos apoyar para encontrar autos de aproximadamente 100 mil pesos hacia arriba. Y bueno, contamos con el sistema de audio con pantalla, transmisión manual, interiores en tela. Viene también totalmente eléctrico el Versa, te lo puedes llevar también con un enganche del 20%. Recuerda que algunos autos pueden entrar hasta 60 mensualidades. Tenemos los Toledos, más Toyota Prius también disponible. Y el Passat de seis cilindros también está disponible Chevrolet Sabeos. Saludos, Francisco. Muy buenas tardes. Cualquier duda, cualquier pregunta, comunícate por WhatsApp y te mandan toda la información. Los teléfonos Ulises, Miguel y Diana nos apoyan el día de hoy. Vamos a mostrarte el Mini Cooper. Ahorita regresamos para Toyota Siena. Tenemos Highlander, tenemos Avanza, los Prius, tenemos Nissan March también disponible. Y dame un segundito para confirmar si ya me abrieron el polo para mostrarlo. El Jeep Cherokee lo mostré en la transmisión pasada. Mándame mensaje a la página de Hams Motors, te mando la información. Enganche para el Versa. Recuerda que es un Nissan Versa en versiones Advance 2016 en 159 mil pesos. 20% de enganche. Estamos hablando de unos 32 mil pesos aproximadamente de enganche. Para Mini Cooper, 260 mil pesos el máximo. Mándame mensaje a la página de Hams Motors y también tenemos los Grandi 10. Y te mando la información de los SEAT Toledo. También los podemos encontrar interiores en piel. Viene totalmente eléctrico. Control del servolante. Capes de velocidad por medio de paleta. Y viene también con su pantalla para el sistema de audio con quemacocos. Ahí lo tienes. No tienes Tijuana 2018. Déjame ver qué año es la Tijuana. Tenemos un Tijuana. Déjame ver si te la puedo decir 2018. Y si la tenemos 2018 Trainline. Color azul en 358 mil pesos. 358 mil. Mira, vamos a mostrar los autos que tenemos de este lado. Te recordamos que nos encontramos aquí en Toyota Santa Clara. Ubicados en Vía Morelos número 413. En Colonia Santa Clara, Ecatepec, Estado de México. Y toda esta información, bueno, te la explican a detalle los asesores Nissan, Noulos, Kia, Río, de SEAT. Recuerda que tenemos el SEAT Toledo Style 1.2 Turbo 2017. Lo vas a encontrar en 208 mil pesos. 208 mil pesos. Y cuánto por el Mars. También, bueno, para las personas que requieran el inventario. Mayores informes. Pueden dejar la palabra informes. Te contacto y te mandan toda la información. Tenemos tres Chevrolet Zabeos disponibles. 2016, 2017 y 2018. 135 mil, 145 mil y 158 mil pesos para los Chevrolet Zabeos. Tenemos tres Zabeos disponibles. Y, bueno, me dejaron cerrado el Tiguan. Dame un segundito para mostrarles un modelo 2018. Recuerda que también tenemos los Kia Río. Tenemos más Zabeos. Y vamos a mostrarte también el Versa Nissan March. Lo vas a encontrar en las versiones Active 2017 en 138 mil pesos. Podemos tomar tu autocuenta. Y por nada, Macarena. Cualquier duda, cualquier pregunta, Macarena. Te puedes comunicar por WhatsApp con Ulises, Miguel y Ana. Y te mandan también toda la información. A tres familiares. Toyota Zavanza, Toyota Highlander. Y contamos, déjame ver dónde estaba el Versa. Contamos también con una Toyota Siena disponible. Contamos con el Chryler 200, la versión C. Para el C a Toledo, versión Style 1.4 Turbo 2017 en 208 mil pesos. 208 mil pesos. Y saludos, Chevo. Dame un segundito para mostrarte el Volkswagen Tiguan. Déjame ver qué otro auto está abierto. Nissan March sí lo tenemos disponible. Tenemos Gol, tenemos Polos. Y también el Kia Forte en 264 mil pesos. 264 mil. Te recuerdo que cualquier duda, cualquier pregunta, te puedes comunicar por WhatsApp. Los teléfonos de contacto están en la descripción del video. Y si buscas algún auto en específico, me mandas mensaje por Facebook a la página de Hams Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Déjame, les pido que me abran el Polo. Y también que nos abran el Volkswagen Tiguan. Dame un segundito y te vamos para allá. Víctor, en un momento te mandan la información. Recuerden, están conectados los asesores. Por si tienen alguna duda, alguna otra pregunta. Nissan March 138 mil. Y tenemos el Toyota Siena también disponible. Transmisión manual interior de centela con vidrios manuales. Es la versión Active del Nissan March Polo. Sí tenemos disponible. Y el Toyota Siena lo vas a encontrar. Versión EC, 398 mil pesos. En el modelo 2017, 398 mil. En el modelo 2017, kilometraje. Dame un segundito, Francisco. El kilometraje de la Siena viene con 39 mil kilómetros. 39 mil kilómetros. Te recuerdo, cualquier duda, cualquier pregunta, te puedes comunicar por WhatsApp. O puedes dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto. Y en un momento un asesor te manda toda la información. Déjame, te mostramos el Toyota Siena. Ahí vamos para el Toledo. Y tenemos Passat también en versiones de seis cilindros disponibles. Saludos, Karen. Muy buenas tardes, Rubén. En un momento te mandan la información. Ahí te paso el precio de la Avanza. Es una Avanza en las versiones Premium. La que tenemos disponible para el Siena. La tenemos con pantalla transmisión automática. Interiores en tela. Y viene para siete pasajeros. El Toyota Avanza, te comentaba. Tenemos la versión Premium 2016 en 185 mil pesos. 185 mil. Están conectados los asesores. Si requiere el inventario que algún asesor te manda la información. Puedes dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto. O te puedes comunicar directamente con Ulises, Miguel y Ana. Y te mandan todos los detalles. El SEAT Toledo, claro que sí. Para las personas que están conectados en YouTube. Ahí sí te pido que te comuniques por WhatsApp. Para que un asesor te mande toda la información. Y el SEAT Toledo Motor 1.2 Turbo. Muy buena opción si lo quieres meter a trabajar en Uber. Es un modelo 2017. Trae 53 mil kilómetros en 208 mil pesos. 208 mil pesos. Sentra 2017. Inge Eduardo, mándame un mensaje a la página de Hams Motors. Tenemos dos Toyota Prius disponibles. Dame un segundito. Mira, tenemos los Prius Premium 2016 y 2017. En 305 mil y 350 mil pesos los Toyota Prius. Ahí tienes el SEAT Toledo 1.2 Turbo. Transmisión manual interior de Centela. Y viene también totalmente eléctrico. Axel, en un momento te mandan toda la información. Tenemos pasar. Más Aveo. Recuerda que Aveo tenemos 2016, 2017, 2018. Y de Prius tenemos este de 350 mil. Este es el modelo 2017 con 16 mil kilómetros. 16 mil kilómetros para este Toyota Prius. Ahí vamos para la Tiguan. Si buscas algún auto en específico, me comentas. Con muchísimo gusto te apoyamos. Y saludos, Elmer. No tenemos presupuesto ahorita para decanes. Pero ya les voy a pasar. Se me olvidó crear. Necesito crear ahí el link de PayPal. Para poderles pasar el link para que nos cooperen para las edecanes. Pero bueno. Tenemos más Prius disponibles. Recuerda, versiones Premium 2016. Color blanco en 305 mil pesos. 305 mil pesos la Highlander. Ahí vamos para allá. Y nos pasamos para el Toyota Avanza. Recuerden, son más de 30 vehículos disponibles. Si buscas algún auto en específico, me comentas. Con muchísimo gusto te apoyamos. Para las personas que están conectados en YouTube. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos comentan. También con muchísimo gusto los apoyamos. Si tenemos Avanza, ahí tienes el otro Prius. Interiores en piel. Pantalla. Controles al volante. Usa la versión Premium en 350 mil pesos. 350 mil pesos. De Volkswagen tenemos Jetas. Tenemos Polos. Tenemos Golf. Tenemos Tiguan. Y Passat de 6 cilindros. El Passat viene de 2015. Y lo tenemos en 225 mil pesos. Para Toyota Highlander. Esta también se está buscando camiones familiares. Muy buena opción. Tenemos el Grander Town & Country disponible. Y para el Highlander. Este sí no lo traigo en el inventario. Pero lo tenemos en 238 mil pesos. 2013. 238 mil en el modelo 2013. Si te interesa, te la puedes llevar con enganche al 20% hasta 48 mensualidades. Enganche desde el 20% hasta 48 o 60 mensualidades en algunos autos de la marca Toyota. Te los vas a poder llevar hasta 60 mensualidades. Toda esta información. Te recuerdo. Ulises, Miguel y Ana nos están apoyando el día de hoy. Puedes dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto. Y te mandan todos los detalles deportivos. Tenemos ahorita el Mini Cooper. Un Crider 200. Ah, ahí tienes el Chevrolet Cruze también. Lo acaban de traer. Dame un segundito y te lo mostramos. Y el Toyota Avanza Premium. Déjame te lo mostramos. Este lo tenemos disponible. Son camionetas de 7 pasajeros. Y lo vas a encontrar 2016 en 185 mil pesos. 185 mil. El 20% de enganche. Estamos hablando de unos 39 mil pesos aproximadamente. Y ya se nos cerró. Ya se cerró el Toyota Avanza. Deja que me lo abran para mostrarlos. Saludos. Bueno, un momento te manda la información. El Chevrolet Cruze. Déjame te lo paso rapidísimo. Este lo tenemos disponible en 150 mil pesos. Modelo 2015 con 79 mil kilómetros. Es la versión LS. 150 mil pesos para el Chevrolet Cruze. También te lo puedes llevar con enganche el 20%. Si tenemos jetas disponibles. Tenemos dos jetas. 2017 en 199 mil y 240 mil pesos. Los jetas. Dame un segundito y te paso todos los detalles. Tenemos más AVE disponibles. Tenemos transmisión manual. Interiores en tela. Viene con su sistema de audio totalmente eléctrico. Si te interesa, comunícate al WhatsApp o déjanos la palabra informes con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. El Cryler Touring Country lo tenemos disponible. Límite 2015 color beige. 35 mil kilómetros en 249 mil pesos. 249 mil. Silverados no tenemos ahorita en pickups. No nos ha llegado nada disponible. Si requieres el inventario. Recuerda que puedes dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto y te mandan toda la información. Alejandro, si te interesa el Chevrolet Cruze, te puedes comunicar directamente por WhatsApp con Ulises, Miguel o Ana a los tres números que vienen en la descripción del video. Versa, si tenemos disponible. Déjame ver dónde estaba el Versa. Tenemos más Aveos, Nissan Note, los Kia Forte, Hashback, Kia Rios, Granny 10, Gol y Polos también disponibles. O el Cryler 200 Kia Forte en versiones sedan también disponibles. El Versa, déjame ver. Aquí lo tenemos. Mira, ahí tenemos Aveos LS 2016, 2017 y 2018. Aveos de 135 mil, 145 mil y 158 mil pesos. El Versa Bien Advanced 2016 en 159 mil pesos. Más jetas también disponibles. Y ahí vamos para el Volkswagen Tiguan. Te recuerdo, cualquier duda, cualquier pregunta, puedes dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto o te puedes comunicar directamente con Ulises, Miguel y Ana a los números que vienen en la descripción del video. Gol y Polos sí tenemos de los dos disponibles. Versiones Adband y Nissan Versa es una versión intermedia. Ya contamos con un sistema de audio con pantalla, aire acondicionado, transmisión automática, dos cup holders, interiores en tela. Viene también totalmente eléctrico con controles al volante y encendido por medio de botón. Si te interesa, te lo puedes llevar con enganche al 20%. Serían aproximadamente 32 mil pesos. Aproximadamente 32 mil. Ahí vamos, Chevo, para el Tiguan. Creo que ya me lo abrieron en el Tiguan. Dame un segundito, te paso rapidísimo el precio del Gol. Gol Hatchback 2017 en 150 mil pesos. Y contamos con dos Polos 2017 en 187 mil pesos. Tenemos Polos en color rojo y color plata también disponibles. Pesan 187 mil pesos los Polos. El Ibiza ya se vendió. Tenemos el Hyundai Granny 10 también disponible. Recuerden que engancha el 20%. Ahorita nos van a traer a Durango. Tenemos una Durango también, una Dodge Durango para mostrar. Dame un segundito que nos la traigan. Tenemos los Camrys, tenemos Sienas, tenemos Mars, Nissan Note, los Ríos, los Fortes y también Chrysler 200. El Durango lo tenemos 2015 en 348 mil y el Chrysler 200 en 247 mil pesos. 247 mil. Fernando, en un momento se comunican contigo. Y te recuerdo, el Tiguan es un modelo 2018, versiones 39 Plus, 14 mil kilómetros en 358 mil pesos. A ver, déjame, voy por las llaves normalmente del Tiguan para mostrarlo. Kia Rio 210 mil y tenemos Nissan Note también en 189 mil pesos. Buscas algún auto en específico, mándame mensaje a la página de Hams Motors. Volkswagen Vento, si te lo puedo conseguir sin problema, mándame mensaje a la página de Hams Motors. Y las mensualidades, Gustavo, hay que solicitarlas por WhatsApp porque recuerda que la mensualidad depende mucho. Si quieres dejar tu autocuenta, si quieres dar el 20% de enganche, si lo quieres a 12 meses, a 24, 36, 48, 60 mensualidades. Ahora sí que por eso te pido que mandes tu WhatsApp y te mandan toda la información. Déjame, voy por las llaves del Tiguan para mostrarlo. Tenemos el Highlander y podemos abrir el Tiguan. Ah, gracias. Y mira, vamos a abrir el Tiguan. Esta es la llave del Tiguan. Te recuerdo, también te la puedes llevar con enganche desde el 20%. Cualquier duda, cualquier pregunta, coméntame. Están conectados los asesores. Ah, saludos. Chevo, te timaron, amigo. Dice, ¿por qué, Chevo? Ah, informes, comenta Vicente. Jesús, en un momento te mandan la información. Recuerden que los precios los ponen directamente aquí en cada una de las agencias. El día de hoy estamos en Quiento, Yota, Santa Clara. En Vía Morelos, 413 en Ecatepec, Estado de México. Y no importa si te encuentras en otro estado de la República de México, te puedes llevar los autos en plan de financiamiento. Contamos también con el Cruze, el Turbo 2018. Este lo tenemos en $240,000 pesos. $240,000, Mini Cooper. Ahí te lo mostramos. Viene también con su motor Turbo. Es un Mini Cooper S Countryman 2014 en $260,000 pesos. $260,000. Y recuerda, cualquier duda, cualquier pregunta, coméntanos con muchísimo gusto. Te apoyamos. Dos jetas disponibles 2017 en versiones 2.0, versiones Trailline en $199,000 y $240,000 pesos. Ahí tienes el Volkswagen Tiguan. Sí, tenemos un Passat de seis cilindros 2015 en $225,000. Dame un segundito y te mostramos el Passat. Transmisión automática, motor 1.4 Turbo. Tenemos pantalla, controles al volante, interiores en tela, encendido por medio de botón. Y viene también totalmente eléctrica. Ahí lo tienes. Si te interesa el Tiguan 2018, comunícate por WhatsApp o déjanos la palabra informes con tu WhatsApp de contacto. Y en un momento un asesor te manda toda la información. Sabero, lo mostramos ayer, Aarón. Mándame mensaje a la página de Hams Motors. Vento no tenemos. Saludos, Juan. Muy buena tarde. Y necesitamos un crédito en Toyota Coacalco. No nos pudieron ayudar. Candy, manda tu WhatsApp. Manda tu WhatsApp con Ulises. Y seguro que Ulises te puede apoyar sin problema. Recuerda mencionarle que esta es la transmisión de envío por Hams Motors. Recuerden, todo esto también es para ustedes. Y el inventario te lo podemos enviar también por WhatsApp. ¿Estás mal en buro de crédito? Mándame mensaje a la página de Facebook de Hams Motors. Vamos a mostrarte el Volkswagen Passat. Tenemos los Granny 10 también disponibles. Tenemos los Mini Cooper. El Mini Cooper ya se le prendió ahí la alarma. Pero es un Mini Cooper S-Country 2014. Y lo tenemos en $260,000 pesos. $260,000. Dame un segundito y te lo mostramos a detalle. Hatchback versiones en Toyota. Toyota es Hatchback. Ah, ¿qué tenemos de Toyota? Déjame ver. Tenemos un Toyota Yaris. Déjame ver qué más tenemos disponible. Todos estos autos también están disponibles. Ahí vamos para allá. Los híbridos, los Nissan Mars. Tenemos más Cruze. Tenemos más Aveos. Ahí tienes el Dodge Durango en la parte de atrás. Toyota Siena. Y también tenemos el Chryler Tournament Country disponible. Es el Aveo color blanco. Lo tenemos en 2016. Y lo vas a encontrar en $135,000 pesos. Sea Toledo 1.2 Turbo también. Muy buena opción. Y te comentaba que tenemos también el Dodge Durango SXT 2015 en $348,000 pesos. $348,000. Saludos, José. El Volkswagen T1 lo tenemos. 39 Plus 2018 lo vas a encontrar en $358,000 pesos para el Volkswagen T1. Si te interesa, comunícate por WhatsApp con Ulises, Miguel y Ana. Y te mandan toda la información. Benjamín, pick-ups en este punto de venta no tenemos. Mándame mensaje a la página de Hams Motors. Te puedo conseguir las pick-ups, los Rangers, las S10, las NP300, las Cheyennes. En la mañana mostramos una Cheyenne. Mándame mensaje a la página de Hams Motors. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Pero bueno, ahí tienes el Ford Explorer. Lo mostramos ayer o antier. Mándame mensaje. Ahorita no tenemos en este punto de venta. Tenemos Trailer 200 y los Granny 10 2018 los vas a encontrar en $189,000 pesos. Passat de 6 cilindros 2015. Motor de 6 cilindros en $225,000. Y cuenta con 68,000 kilómetros interiores en piel. Controles al volante. Quema coco. Viene totalmente eléctrico. Saludos, Mauricio. La avanza es una versión premium. Dame un segundito y te la mostramos. Vamos a mostrar Mini Cooper. Si quieres ver alguno de estos autos también por dentro, coméntame y regresamos para mostrarlos sin problema. Tenemos el avanza versiones premium 2016 en $185,000 pesos. Toyota Sienas. Toyota Prius sí no tenemos. Lo tenemos nuevo en color verde, pero semi nuevo. Ahorita tenemos solamente los Prius premium 2016 en $305,000 y $350,000 pesos. Tenemos estos dos Toyota Prius Kia Rio sí tenemos disponible y Kia Forte en hatchback también disponible. Déjame te muestro la avanza. Passat pasamos al Mini Cooper y nos pasamos. También tenemos el Kia Forte en versiones hatchback disponibles. Requieres el inventario. Déjala para abrir informes. Perdón, con tu WhatsApp de contacto y en un momento te mandan toda la información. ¿Tienes algún presupuesto? Me comentas. El Nissan Note. Claro que sí, ahí vamos para el Nissan Note y Nissan March también. Ahí vamos para allá. Mini Cooper, $260,000 pesos. Déjame ver. Y sí, está cerrada todavía. Pero bueno, es un avanza premium en $185,000. 20% de enganche. Estamos hablando de $39,000 pesos aproximadamente. Mini Cooper, $260,000 pesos. Modelo 2014. $260,000 en el modelo 2014. Precio del SEAT Toledo. Viene con motor 1.2 Turbo. Es una versión Style 2017 en $208,000 pesos. $208,000 pesos para el SEAT Toledo. Víctor, en un momento se comunican contigo. Recuerda, si requiere el inventario, mayores informes, alguna cotización, puedes dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto. Y en un momento un asesor te manda todos los detalles. Tienes el Kia Ford de Hashback. Déjame te paso a Nissan Note. De la marca de Nissan tenemos March, Note y Versas también disponibles. El Río lo tenemos 2018 en $210,000. Y te comentaba que Nissan Note versiones Sense 2017 los tenemos en $189,000 pesos. $189,000 grand Cherokee. Sí te la puedo conseguir, pero modelos 2011 necesito mandarlos a buscar. De las que recuerdo había modelos de Grand Cherokee 2000, 2015 hacia arriba. Pero hay que mandar a buscar esa Jeep Grand Cherokee en el modelo 2011. Jorge, déjanos la palabra informes con tu WhatsApp de contacto. Y en un momento un asesor te manda toda la información. Te recuerdo también, para las personas que buscan algún auto en específico, nos comentan con muchísimo gusto. Los apoyamos, te puedes comunicar también directamente con los asesores Ulises, Miguel y Ana. Nos apoyan aquí en Toyota Santa Clara. Y nos encontramos sobre Villa Morelos, número 413, número 413. Saludos, Adrián. Tenemos varios AVEOS disponibles 2016, 2017 y 2018 enganches del 20%. Kia Río, mira, lo tenemos disponible en versiones LX 2018, transmisión manual en $210,000 pesos. Tenemos también los Cruze 2018 y el AVEO 2016, color blanco también disponible. Déjame voy por las llaves del río. Te lo mostramos y el AVEO viene en transmisión automática, interiores en tela con vidrios manuales. Es una versión LS y lo tenemos disponible en $135,000, 20% de enganche. Estamos hablando de $27,000 pesos aproximadamente de enganche. Tijuana 2018, León Cupra no hay disponibles. Tenemos deportivos Mini Cupers y Passat de 6 cilindros. O Kia Forte en versiones hatchback 2018. Los vas a encontrar en $260,000 pesos. $260,000. Iván, en un momento se comunican contigo. Saludos, Jesus. Ayer mostramos los Golf. Ayer te mostré Golf GTI y te mostramos los Golf también en versiones Highline. Mándame mensaje a la página de Hams Motors. Autos para Uber. Tenemos también los Versus en $159,000 pesos. Polo Turbo, Jorge. Mándame mensaje a la página de Hams Motors de Facebook y te mandan información. Te puedo conseguir los Polos 1.2 Turbo 2013 y va a llegar un GTI 2018. Mándame mensaje a la página de Hams Motors. El Hyundai Granny 10 en $189,000 pesos. $189,000. Jetta Sobora 2008 no se maneja en ya de ese año. No se maneja. Normalmente las agencias vas a encontrar modelos 2011 hacia arriba. Y bueno, para el Chryler 200 versiones C 2015 los vas a encontrar en $247,000 pesos. Te recordamos, cualquier duda, cualquier pregunta, están conectados los asesores. Puedes dejar la palabra informes. Y también puedes entregar, digo, perdón. Puedes dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto. Y en un momento te mandan toda la información. Tenemos los Gol y Polos también disponibles. Entregan el auto al instante hasta que se acabe de pagar el vehículo. Saludos, Gis. No, este se entrega al instante. Si lo sacas de crédito, te dan el auto. Bueno, cuando te aprueben el crédito, te dan el auto. Y ya tú vas pagando tu mensualidad sin problema. Tenemos las Avanzas, los Polos en $187,000. Vamos a mostrarte el Nissan March. Vamos para allá. Y podemos tomar tu auto cuenta. Así no importa el año ni el modelo. Y contamos con el plan de financiamiento con enganche del 20% hasta 48 o 60 mensualidades. Entras, no tenemos para el G-Brand Cherokee. Te comentaba, Eduardo, que me mandes mensaje a la página de Facebook de Hams Motors. Y con muchísimo gusto te apoyamos para encontrar ese G-Brand Cherokee. Continuando con la marca de Nissan. Bueno, tenemos el Nissan Note versión Essence 2017. Y lo tenemos, déjame te confirmo, este en $138,000. Y tengo también, digo, perdón, Nissan March, perdón, Active 2017 en $138,000 para Nissan March. Tenemos Nissan Note también disponible. Jetas también tenemos algunas opciones. Y contamos con dos Hyundai Granny 10 disponibles. Versiones GL Mid 2018. Los vas a encontrar en $189,000 pesos. Los Granny 10, $189,000. ¿Buscas algún auto en específico? Coméntame con muchísimo gusto. Te apoyamos. Te interesa cualquiera de esos autos. Comunícate por WhatsApp con Ulises, Miguel y Ana. Y te mandan también toda la información. Recuerden que están conectados los asesores por si tienes alguna duda, alguna pregunta. Con muchísimo gusto te apoyamos. Kia Rio, Diego, sí lo tenemos disponible en las versiones sedán. Y también tenemos el SEAT Toledo. Ahí vamos a mostrarte el SEAT Toledo. Tenemos los Jetas en motores 2.0 y Jetas 2.5. Te comentaba que Kia Rio viene en versiones LX, transmisión manual 2018 en $210,000 pesos. Estamos hablando de enganche el 20%, que equivale prácticamente a $42,000 pesos de enganche. $42,000 pesos Elvis. En un momento se comunican contigo. Fiesta Hashback. Mándame mensaje a la página de Hamps Motors. Te puedo conseguir fiestas en versiones ST disponibles. Y bueno, te comentaba. Toledo 1.2 Turbo 2017. Los vas a encontrar con 53,000 kilómetros en $208,000 pesos. $208,000 pesos. Tengo una F-150 2002 de lujo. Solo que con permiso legalizado. Ah, si no es mexicana, no se puede tomar. No se puede tomar a cuenta. No se pueden tomar con reporte de robo. Con facturas que no sea de México. Y tampoco se pueden tomar a cuenta de asegurador. Con factura de aseguradora. Pero te podemos apoyar en la página de Facebook de Hamps Motors para venderla. Y saludos, Pinito. En un momento te mandan la información. Te comentaba, SEAT Toledo. Interiores en tela. Transmisión manual. Motor 1.2 Turbo. Sistema de audio con pantalla. Controles al volante. Viene también totalmente eléctrico. Cualquier duda, cualquier pregunta. Coméntame con muchísimo gusto. Te apoyamos. Más aviados disponibles. Color rojo viene 2018 en $158,000 pesos. $158,000 enganche. El 20%. Estamos hablando prácticamente de $32,000 pesos de enganche. Tienes también disponible, recuerda, Durango. Tenemos el Toyota Highlander, Tona & Country y Toyota Siena también disponibles. El Toledo lo tenemos disponible en el motor 1.2 Turbo 2017 en $208,000 pesos. $208,000 pesos para el SEAT Toledo. Recuerda que para las personas que dejaron la palabra informes con su WhatsApp de contacto, en un momento les mandan toda la información. Dame un segundito y te muestro los Granny 10. Te comentaba que también tenemos este Durango SXT 2015 en $348,000. Si lo quieres ver por dentro, me comentas. Con muchísimo gusto. Por eso te apoyamos. Los Aveos son versiones LS en transmisión automática 2015, 2016, perdón, 2017 y 2018. Tenemos Aveos de $135,000, $145,000 y $158,000 pesos. Vamos a mostrar el Granny 10. Si quieres ver alguno de estos autos, coméntame. Con muchísimo gusto regresamos para mostrarlo. Tenemos el Highlander, tenemos el Avanza, tenemos los Mini Cooper, tenemos los Kia Forte, los Granny 10. Creo que también nos podemos usar para Uber los Granny 10. Esto estamos hablando de modelos 2018 con 22,000 kilómetros en $189,000 pesos. Y saludos de Musi, te podemos tomar tu autocuenta. Recuerda que los que no podemos tomar a cuenta son con reporte de robo, factura de aseguradora o que sean americanos. Y tenemos transmisión automática, sistema de audio, eléctrico con interiores en tela. Ahí lo tienes. Tenemos dos Cruze disponibles. Tenemos Jetta 2.0 y Jetta 2.5. Dame un segundito. Déjame, te mostramos el Chevrolet Cruze. Y tenemos los Jettas en versiones Trainline. 2017, color azul, transmisión manual en $240,000. O los Jettas A6 2.0 Triptronic. 2017, color blanco en $199,000 pesos. De Chevrolet Cruze tenemos versiones LS Turbo. 2018, color blanco en $240,000 pesos. Y también tenemos este Chevrolet Cruze en el modelo de $150,000 pesos. Modelo LS 2015 en $150,000 pesos. Este es el modelo 2015 y para el modelo Cruze 2018 con motor turbo lo tenemos en $240,000 pesos. $240,000. Toyota Tundra solamente nueva. El Mini Cooper. Claro que sí, el Vista. Ahí vamos para allá. Te recuerdo que cualquier duda, cualquier pregunta, Ulises, Miguel y Ana están conectados en la transmisión en vivo por Facebook. Para los que están conectados en YouTube, sí pueden enviar WhatsApp con Ulises, Miguel y Ana. Les mandan toda la información. O también recuerda que puedes en Facebook dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto y en un momento un asesor te manda todos los detalles. Ahí vamos para el Mini Cooper. Déjame, pasamos el Jetta azul y nos pasamos para el Mini Cooper. Ah, para el Toyota Tundra hay que mandarlo a buscar. Ese creo que te lo puedo conseguir, pero solamente de contado el Tundra. Si lo buscas sin financiamiento, tendríamos que mandarlo a buscar. Mándame mensaje a la página de Hams Motors. Y para el Jetta color azul, este lo tenemos disponible en versiones Trina en 2017 en $240,000 pesos. Ayer mostramos los Golf GTI. Mándame mensaje a la página de Hams Motors. Quedaban dos Golf GTI disponibles. Mándame mensaje a la página de Facebook de Hams Motors. Los Polos Sierra, claro que sí. Ahí vamos para allá. Recuerda que aquí en Toyota Santa Clara tenemos el plan de financiamiento con enganche del 20% hasta 48 o 60 mensualidades. Dependiendo un poquito del vehículo, pero pueden ser 48 o 60 mensualidades. Para las personas que dejaron la palabra informes con su WhatsApp de contacto, en un momento un asesor les manda toda la información. El Cruze te lo puedes llevar con $30,000 pesos. $240,000 para el Jetta Trineland motor 2.5. Estamos hablando de enganche de $48,000 pesos aproximadamente de enganche. Vamos a mostrar los Polos. Recuerden que están conectados los asesores por si tienes alguna duda, alguna pregunta. Y si quieres ver algún otro auto por dentro, me comentas con muchísimo gusto. Lo pasamos. Tenemos los Prius, Nissan Mars, Nissan Note, Toyotas Highlander, Toyotas Avanzas. Vamos para el Mini Cooper y me regreso para los Polos. Tenemos los Volkswagen Polos en versiones 1.6. Hatchback 2017 color plata, color rojo en $187,000 pesos los Polos. $187,000. Si requieres la ubicación de la agencia, también por WhatsApp te la podemos enviar sin problema. Y Mini Cooper si viene con su motor turbo. Este lo tenemos en $260,000 pesos. Déjame te lo mostramos a detalle. Contamos con el ring deportivo, un pequeño alerón. Tenemos quemacoco. Viene totalmente eléctrico. Interiores en pie, el asiento con posicionamiento electrónico, digo manual, perdón. Viene con la plaquita Mini Cooper S. Tenemos acabados en puerta totalmente eléctrico. 2014, 58,000 kilómetros en $260,000 pesos. $260,000 pesos. Tomarían a cuenta un Caliber 2008, David. Si lo tienes en buenas condiciones, sí te lo pueden tomar a cuenta. Y recuerda que si no te lo pueden tomar a cuenta en alguna de las agencias, lo puedes publicar totalmente gratis en nuestro grupo de compra-venta de Hamsom Motors. Y con muchísimo gusto te apoyamos para que se venda. Pero bueno, si te interesa el Mini Cooper, comunícate por WhatsApp con Ulises, Miguel y Ana. Y te mandan toda la información. O puedes dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto. Y en un momento un asesor te manda toda la información. Saludos, Eric. En un momento te mandan la información del Chevrolet Cruze. Polos, te comentaba. Color plata y color rojo disponible. Hatchback, motores 1.6, 2017. En 187,000 pesos. 187,000 pesos para los polos. Déjame ver si está abierto del otro lado. Tenemos los Río, los Kia Forte. Tenemos el Chryler 200 en versiones C también disponible. Zafirus, en un momento te mandan toda la información. Y si buscas algún auto en específico, me mandas mensaje a la página de Facebook. De Hams Motors, interior y central. Transmisión manual, sistema de audio con controles al volante. Déjame ver por las llaves del polo y te lo mostramos. Tenemos Tiguan y Toyotas Avanza también disponible. Recuerda que puedes apartar tu auto. Creo que nos están pidiendo 5,000 pesos para apartar el auto. Juan, en un momento te mandan la información. Está bien. Y si son factura de arrendador. Saludos, Cristian. No te entendí la pregunta. Mini Cooper, sí lo tenemos disponible. ¿Te puedo pasar las llaves del Tiguan? ¿Y podemos abrir el polo? Te recuerdo que cualquier duda, cualquier pregunta, están conectados los asesores. Puedes dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto y te mandan toda la información. Beto, el Mini Cooper, 260,000 pesos. Ahí te vamos a mostrar el Toyota Siena. Tenemos Toyota Siena, Toyota Highlander y también tenemos disponible el Town & Country disponible. Dame un segundito que me agarran el polo y te lo mostramos. ¿Y qué te iba a comentar? Perdón. Estamos con el Crylder 200. Mira, vamos a regresar los 200. Gol en versiones hatchback también disponible. Creo que ya me abrieron el gol. Digo, el polo, perdón. Dame un segundito y vamos para allá. Beto, Hernández, en un momento te mandan toda la información. Ahí lo tienes. Polos, 2017. Hatchback, 187. 20% de enganche. Estamos hablando prácticamente de unos que 30, 48,000 pesos más o menos de enganche. Pero bueno, ahí lo tienes. Digo, 38,000 pesos de enganche. El Toyota Avanza lo tenemos en versiones premium, 2016 en 185,000 pesos. 185,000. El Golf GTI lo mostramos ayer, Juan. Están en otro punto de venta. Recuerda que son como unas 60 agencias disponibles. Ahorita nos encontramos en el punto de venta de Toyota Santa Clara. Envía Morelos número 413. Si te interesa cualquiera de estos autos, te comunicas por WhatsApp con Ulises, Miguel y Ana y te mandan toda la información. Ya si buscas algún auto en específico, me mandas mensaje por Facebook a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos. Alejandro, dame un segundito que la está viendo un cliente en la Avanza y te la mostramos sin problema. Tenemos el Kia Ford en versiones Hatchback, 260,000. Versas también disponibles. Este lo tenemos disponible en las versiones Advance 2016 en 159,000. Kia Rio Chevrolet Zabeos y Cruze en motor turbo 2018 también disponibles. A Volkswagen Tiguan también la vas a encontrar disponible con motor 1.4 turbo. Viene en el modelo 2018 en 358,000 pesos, 358,000. Alberto, el Chryler 200, claro que sí. Ese lo tenemos en las versiones 200C Advance. Viene modelo 2015, transmisión automática en piel, 20,000 kilómetros en 247,000 pesos, 247,000. Saludos Israel, contamos con AVEOS 2017, 2016, 2017 y 2018 en 135,000, 145,000 y 158,000 pesos para los Chevrolet Zabeos. También te los puedes llevar con enganche del 20% hasta 48 mensualidades. Te recordamos, cualquier duda, cualquier pregunta, te puedes comunicar por WhatsApp a los números que vienen en la descripción del video. Tenemos ahorita una Toyota Siena, dame un segundito para revisarte la versión, es una Siena CE 2017 en 398,000. Si buscas la 2015, mándame mensaje a la página de Facebook de Hams Motors. Y Ruz, tenemos el enganche del 20% para el Versa, que serían aproximadamente 32,000 pesos de enganche. Techo panorámico para el Kralder 200, tenemos pantalla encendido por medio botón, controles el volante, cambios de velocidad por medio de paleta. Y contamos también con transmisión automática en un freno de mano electrónico. Ahí lo tienes, si te interesa, te lo puedes llevar también con enganche del 20%. Estamos hablando de Kralder 200 en 247,000 pesos, que serían aproximadamente unos 50,000 pesos de enganche. Ahí lo tienes. Tenemos Prius, pero no son versiones C, ahorita el C ya no nos queda disponible. Lo tenemos nuevo, pero si lo buscas en mi nuevo, me mandas mensaje a la página de Hams Motors. Tundra, Enrique, solamente, de hecho, no sé si haya nuevas. Mándame mensaje a la página de Hams Motors, Enrique, y lo revisamos. Y no tenemos Dodge Attitude por el momento, te lo puedo conseguir. Mándame mensaje a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos. Déjame, te mostramos el Toyota Avanza. Tenemos más autos en la parte de atrás. ¿Buscas algún auto en específico? ¿Quieres el inventario? Deja la palabra informes con tu WhatsApp de contacto y en un momento te mandan toda la información. Para los que están conectados en YouTube, si tienen alguna duda, alguna pregunta, comenten. Con muchísimo gusto los apoyamos. Enganche del Tiguan, 20%, está en 358 mil, serían 60, 76 mil pesos aproximadamente de enganche. Y para el Toyota Avanza, versiones Premium 2016, 47 mil kilómetros en 185 mil pesos. 185 mil. Dream, para los Golf 2018, mándame mensaje a la página de Hams Motors. En este punto de venta no tenemos, pero te puedo conseguir los Golf con enganche aproximado del 20% también, que serían unos 70 mil pesos más o menos de enganche. Y bueno, ahí lo tienes, 7 pasajeros, interiores en tela, transmisión automática, sistema de audio, aire acondicionado. Viene también con sus vidrios eléctricos RAP4. Te la podemos conseguir sin problema. Y Enrique, para la Tundra, mándame mensaje a la página de Hams Motors. Yo creo que el domingo voy a mostrar la Tundra, pero no sé si todavía está disponible. Entonces, mándame mensaje a la página de Hams Motors. O está tal pendiente el día domingo a las 9 y media de la mañana, para ver si tenemos la Tundra todavía disponible. Gustavo, en un momento te mandan la información. Ah, me interesaría, quisiera saber las mensualidades del Versa, se ajustan a mi presupuesto. Y salud, Rus, cotizaciones. Ahí, por favor, te pido que mandes WhatsApp. Recuerda que a mayor mensualidad, digo, mayores meses, más baja es tu mensualidad. A mayor enganche, más baja va a ser también tu mensualidad. Por eso te pido que te comuniques por WhatsApp con Ulises, Miguel y Ana, y te mandan toda la cotización. Por ejemplo, tú puedes poner, oye, quiero una mensualidad de 3 mil. ¿Cuánto tengo que dar de enganche? Ya te han dicho, no, pues tienes que dar unos 100 mil pesos de enganche, para que tu mensualidad te quede ajustada a 3 mil pesos. Y, granchero, que mándame mensaje a la página de Hams Motors. Por nada, Enrique. ¿Cómo es lo del crédito? ¿Dónde están ubicados? Saludos, Javier. Enganche el 20%. Tenemos autos que pueden entrar hasta 60 mensualidades. Por ejemplo, los de la marca Toyota. Casi siempre van a entrar hasta 60 mensualidades. Y los tenemos con enganche el 20%. Nos ubicamos en Toyota Santa Clara, en Vía Morelos, número 413, en Ecatepec, Estado de México. No importa si te encuentras en otro estado de la República de México, te puedes llevar los autos en plan de financiamiento. Tenemos el Nissan March, versiones Active, y Nissan Note también disponible. Nissan March 2017, lo tienes en 138 mil. Y tenemos el Volkswagen Golf Hashback 2017 en 150 mil pesos. El color blanquito es un Golf Hashback. Este también te lo puedes llevar en plan de financiamiento. Saludos, Roy. Muy buenas tardes. ¿Cuál es el WhatsApp? Ahí te lo pasamos. Saludos, Juan. Cotizaciones y mayores informes. Comunícate por WhatsApp con Ulises, Miguel, Yana. Los tres teléfonos los tienes en la descripción del video. Por nada, Rus. Y Javier, ¿le quieres tomar el screenshot? Tómale ahí. Me confirmas cuando ya hayas tomado el screenshot. Y si no, te volvemos a poner los teléfonos sin problema. Transmisión manual, sistema de audio, aire acondicionado con interiores en tela. Déjame, te paso rapidísimo. Antes de mostrar el Golf, los autos que tenemos en la parte de atrás. Tenemos el Toyota Siena. Tenemos Jetta. Tenemos Aveos. El Chevrolet Cruze 2015. Tenemos Cruze 2018. Sea Toledo 1.2. Turbo también disponible. Salud, Roy. Los Prius tenemos dos disponibles. Por ejemplo, este Prius color rojo. Viene 2017 en las versiones Premium. 350 mil. Y el color blanco 2016. Lo tenemos en 305 mil pesos. 305 mil. Nissan March en transmisión automática. Mándame mensaje a la página de Hams Motors. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Interiores en piel. Tenemos transmisión automática. Pantalla. Y bueno, viene totalmente eléctrico. Son autos híbridos. Los Toyotas Prius. 305 mil. Y 350 mil pesos. Para el 2017 en color rojo. 350 mil. Para los Volkswagen Ventos. No tenemos disponibles. Mándame mensaje a la página de Hams Motors. Saludos Luis. Ya no le des ahí porfaz. Y el Dodge Neon 2017. No tienes este. No, neones. Ahorita no han llegado. Pero andan en promedio como en 215 mil pesos. El Dodge Neon. Passat CC. Digo, Passat de 6 cilindros. Perdón. 2015. Lo tenemos en 225 mil pesos. 225 mil. La Ford F350. Mándame mensaje. Queda una 350 y una 550. Mándame mensaje a la página de Hams Motors. Con muchísimo gusto. Lo revisamos. Tenemos AVEO 2016, 2017, 2018. Los tienen disponibles en 135 mil. 145 mil. Y 158 mil pesos. Vamos a mostrar el Golf. Ahorita regresamos para el Durango. Y si quieres ver alguno de los AVEOs. Me comentas. Con muchísimo gusto. Te lo pasamos. Fernando. Necesito una Toyota de pasajeros. Toyotas. Avanza. O andas buscando como Toyota Highs. Coméntame. O tenemos el Toyota Highlander también disponible. Por ejemplo, los Toyota Highs. Hay que mandarlos a buscar de pasajeros. De carga. Si hay disponible. Pero si buscas de pasajeros. Hay que mandarlo a buscar. Mándame mensaje a la página de Facebook. De Hams Motors. Saludos Frida. Hay que estar bien en buro de crédito. Estás mal en buro de crédito. Recuerda que me puedes mandar mensaje a la página de Hams Motors. Y te apoyamos con una financiera externa. Que da crédito a los que están mal en buro de crédito. Mándame mensaje a la página de Facebook. De Hams Motors. A Jax. Las EcoSport. Las mostramos el día de ayer. Digo, no es cierto. Hace como tres días. Mostrarles a EcoSport. Mándame mensaje. No me acuerdo los precios. Y este Ford Lobo Límite. Te la puedo conseguir 2017. 2018. Saludos Ruiz. El Polo. Ahí te lo pasamos. Y Suzuki Swift. Mándame mensaje a la página de Facebook. De Hams Motors. Saludos Fernando. La Toyota de pasajeros. Tenemos la Toyota Avanza. Siete pasajeros. Y la vas a encontrar en ciento. Déjame ver en cuánto está. La Avanza Premium 2016. En 185 mil pesos. 185 mil. Los Polos tenemos en color plata. Color rojo disponible. Es un hatchback. Vienen en motor 1.6. 2017. En 187 mil pesos. 187 mil. Tienes para gente pobre. Patty. ¿Qué estás buscando? El domingo voy a ir al mercado de autos. Y no, nadie es pobre en este mundo. Nada más hay que invertir mejor el dinero. Pero el día domingo vamos a mostrar autos de 30 mil pesos. Hacia arriba. Pero son solamente de contado. La ventaja que tienes, por ejemplo, ahorita aquí en Toyota Santa Clara. Es que los autos se los puedes llevar con enganche el 20% hasta 48 o 60 mensualidades. Ah, es forzado tener tarjeta, Luis. No te entendí. Más de tres. Mándame mensaje a la página de Hams Motors. Contar con historial crediticio. No sé si te refieres al historial crediticio. El historial crediticio es muy importante para cualquier crédito. Sea un crédito de un hipotecario. Sea crédito de algún departamento. Bueno, en alguna tienda. O sea crédito automovilístico, ¿no? Entonces, mándame mensaje a la página de Hams Motors. Te mando la información. Saludos, Iván. Toyota Highlander. Ahí te la pasamos. Y el Kia Rio. ¿Dónde quedó el Kia Rio? Kia Rio. Por acá estaba el Kia Rio. Lo tenemos acá enfrente. Es una versión LX. El Kia Rio. 2016. Y lo tenemos en 2018. Perdón. 2018 en 210 mil pesos. 210 mil pesos. El Toyota Highlander. Dame un segundito y te paso la información. Ah, ¿cuánto por el Chevy? El Chevy no es de un cliente. Es de un cliente ese Chevy. Nada más que lo estacionaron de este lado. Ah, pero bueno. Ahí tienes el Toledo. Digo, el río. Tenemos sea Toledo también disponible. Y deja que me lo abran el Kia Rio. Déjame ver si está abierto del otro lado y te lo mostramos. 210 mil. Enganche el 20%. Estamos hablando de 42 mil pesos de enganche. Si te interesa, deja la palabra informes con tu WhatsApp de contacto. O comunícate con... Saludos, Daniel. Ya no le des paí, por favor. Comunícate con Ulises Miguel Llana. Y te mandan todos los detalles. ¿Podrías mostrar nuevamente el Mini Cooper? Claro que sí. Saludos, Estrella. Muy buena tarde. Nos encontramos el día de hoy en Toyota Santa Clara. En el Catepec. Si buscas las Toyota Highs de pasajeros, las tenemos, pero nuevas. Te puedes venir a dar una vuelta y puedes cotizar una Toyota Highs nueva. El Chevy no está disponible. El día domingo te voy a mostrar unos Chevys. Ahí para que estés al pendiente. Y te comentaba. Mini Cooper. Versiones S-Country en 2014 en 260 mil pesos. 260 mil. José, ayer mostramos la Transporter. No recuerdo el precio. Estaba como en 390 mil pesos. Mándame mensaje a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos. El Granny 10 lo tenemos disponible. Versiones MIT 2018 en colores, déjame ver, color negro y color plata. El Granny 10 en 189 mil pesos. 189 mil. Y el Golf que tengas disponible. Mándame mensaje a la página de Hams Motors. Los Golf los tenemos en otro punto de venta. Te puedo conseguir Golf Highland y Golf GTI. Mándame mensaje a la página de Hams Motors. Con muchísimo gusto lo revisamos. Ahí tienes el Hyundai Granny 10. También te recuerdo, Maribel, que te lo puedes llevar con enganche al 20% hasta 48 mensualidades. No, de hecho, creo que este puede entrar hasta 60. Déjame te confirmo. Recuerda que Ulises, Miguel y Ana nos están apoyando el día de hoy. Y estamos hablando de los Granny 10 versiones MIT en versiones GL. También 2018 en 189 mil pesos. Vienen eléctricos con interiores en tela, sistema de audio y transmisión automática. Y salud, Jesús. El Ford Focus azul no se vende. Recuerda que es el que traemos ahorita en el equipo de Hams Motors. Y si un día lo ponen a la venta, te avisamos con muchísimo gusto. Pero estos andan ahorita como en 590 mil pesos, más o menos. Ah, en cuanto a un Lexus. Saludos, Fabián. Lexus no he visto disponibles ahorita semi nuevos. Y el Toyota Highlander, te comentaba, están 238 mil. Pero si buscas algún Lexus, mándame mensaje a la página de Hams Motors. Y te lo conseguimos sin problema. Honda Civic, no tenemos disponibles en este punto de venta. Mándame mensaje. Te puedo conseguir los Honda Civic de aproximadamente unos 180 mil pesos hacia arriba. El Type R, ese estaba disponible en 600 mil pesos. 600 mil. Volkswagen Ventos, Brandon. Mándame mensaje a la página de Hams Motors. Ahorita tenemos para Uber, tenemos Prius, tenemos Crux, tenemos Polos. Tenemos Kia Rio, Sea Toledo y Kia Fuerte también. Disponible. Pero bueno, ahí tienes el Toyota Highlander, 238 mil. Y lo tenemos disponible en el modelo 2013. 238 mil pesos. Si te interesa el inventario, alguna cotización, mayores informes, te puedes comunicar por WhatsApp o dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto. Con Ulises, Miguel y Ana, te mandan toda la información. Saludos, Francisco. El Toyota Avanza viene disponible 7 pasajeros. Una versión Premium 2016 en 185 mil pesos. 185 mil. Para la Trax, mándame mensaje. Tenemos ahorita los AVEOS disponibles, modelos 2016, 2017 y 2018. Estamos hablando de AVEOS LS en desde 235 mil, 145 mil y 158 mil pesos para los AVEOS. Tenemos tres AVEOS disponibles. Mini Cooper, 260 mil. Y el SEAT Toledo viene con el motor 1.2 Turbo. Recuerda que es muy buena opción si estás buscando autos para Uber o autos que te ahorren un poco más de gasolina. Es una V1.2 Turbo 2017 en 208 mil pesos. 208 mil pesos. Disculpa de nuevo, ¿cuánto el polo y qué modelo es? Saludos, Roy. Tenemos los polos Hatchback 2, plata y rojo disponible. 2017 con 48 mil y 61 mil kilómetros en 187 mil pesos. Enganche del 20% para los polos. Estamos hablando de 39 mil pesos aproximadamente de enganche. El Chevrolet Cruze, dame un segundito y te lo mostramos. Tenemos dos Cruze 2015 y 2018 con motor Turbo también disponible. Saludos, Alberto. Tenemos ahorita la Toyota Siena y también tenemos disponible un Chryler Touring Country. Si buscas exactamente el Dodge Journey, mándame mensaje a la página de Hams Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Saludos, Miguel. Hasta el próximo lunes nos toca ir a Estapalapa. Todavía falta bastante. Y tenemos el Dodge Durango también disponible. Saludos, Coco. Tenemos dos Jettas disponibles. Tenemos los Jettas en Trainline 2017, color azul, en 240 mil. Y el Jetta A6 2017, color blanco, 2.0 en 199 mil pesos. 199 mil. Toyota Siena la tenemos en el paquete C. Bueno, es un Toyota Siena C. Y estaríamos hablando del modelo 2017. 39 mil kilómetros en 398 mil pesos. Saludos, Daniel. Muy buenas tardes. 398 mil. ¿Qué se necesita para que tenga el crédito? Estar bien en buro de crédito es lo más importante. Si no te estás mal en buro de crédito, me mandas mensaje a la página de Facebook de Hams Motors. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Te van a pedir identificación oficial, comprobante de domicilio. Si no tienes cómo comprobar ingresos, también se puede. Pero nos tendremos que ir con un enganche del 25%. Déjame te paso a este Chevrolet Cruise. Y ahorita nos vamos para el Chevrolet Cruise 2018. Este modelo 2015 lo tenemos en 150 mil. Enganche del 20%. Estamos hablando de 30 mil pesos de enganche. Y por nada, Miguel. Cualquier duda, cualquier pregunta, comunícate por WhatsApp con Ulises Miguel Llana. Y te mandan toda la información. Para las personas que están conectados en YouTube, ahí sí te pido que mandes tu WhatsApp con Ulises Miguel Llana. Y te mandan también todos los detalles. Buscas algún auto en específico, coméntame o mándame mensaje a la página de Facebook de Hams Motors. Requieres el inventario. También te lo podemos enviar por WhatsApp. Tijuana, tenemos el 2018. Dame un segundito y vamos para el Volkswagen Tijuana. Dame un segundito y vamos para allá. Ahí lo tienes. El Chevrolet Cruise, transmisión manual, interior de Centela. Y viene también totalmente eléctrico en 150 mil pesos. Prius tenemos de 305 mil y 350 mil pesos. Mini Cooper, 260 mil pesos. Déjame te mostramos el Volkswagen Tijuana. Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, están conectados los asesores. Puedes dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto. Te mandan toda la información. Buscas algún auto en específico, te puedo conseguir los Polos GTIs, Golf GTI. El Cupra también está disponible. Civic Type R creo que quedaba uno en 620 mil pesos. Y también hay disponibles así más deportivos. Ah, creo que va a llegar un Subaru Dolor X. También mándame mensaje a la página de Hams Motors. Y lo revisamos terminando la transmisión. El Dodge Durango lo tenemos SXT 2015. Y lo vas a encontrar en 348 mil. Este es el AVO 2016. Ese sería de los más económicos en 135 mil. El 20% de enganche, estamos hablando de 27 mil pesos aproximadamente. Cruz con motor turbo lo tenemos 2018 en 240 mil. Y Volkswagen T1 versión Strongline Plus 2018 con 14 mil kilómetros en 358 mil pesos, Alfredo. Las Lobos las mostré hace como tres días. Te puedo conseguir las Ford Lobo Raptor. Te puedo conseguir también las blindadas. Si buscas Raptor blindada, te la podemos conseguir sin problema. Las Lobo Platinum, las F-150, las F-250, las Lincoln Mark. Mándame mensaje a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos. El Jetta Azul viene en la versión Strongline 2017 y lo vas a encontrar en 240 mil pesos. Para el Volkswagen T1, 358 mil pesos con enganche del 20%. Estamos hablando de 72 mil pesos aproximadamente de enganche para este Volkswagen T1 en el modelo 2018. ¿Los vehículos cuentan con garantía? Sí, en todas las agencias los autos cuentan con garantía. Recuerda que depende un poquito de qué auto sea. Por ejemplo, hay algunos autos de Toyota que creo que vienen hasta tres años de garantía. Toda esta información te la explican a detalle los asesores. Y Ulises, Miguel y Ana nos están apoyando el día de hoy. ¿Cuánto el Jetta blanco? El Jetta blanco viene en versión 2.0 Triptronic 2017 en 199 mil pesos. 199 mil para el Volkswagen Jetta 2017, 2.0 con 52 mil kilómetros. Déjame te lo mostramos. Tenemos Versas, tenemos el Krayler 200 también disponibles. Para las personas que dejaron la palabra informes con su WhatsApp de contacto, en un momento un asesor les manda toda la información. Saludos, Luis. Para el Cruz 2018, comunícate con Ulises, Miguel y Ana. Y te mandan también toda la información. Ahí los tienes. Memo, en un momento se comunican contigo. No importa si te encuentras en otro estado de la República de México. Recuerda que te puedes llevar los autos en plan de financiamiento. ¿Tienes algún presupuesto? Coméntame. Con muchísimo gusto también te apoyamos. ¿Quieres ver algún otro auto por dentro? Me comentas, te lo pasamos a detalle. Ah, recuerda que fuerte tenemos hatchback y versiones se dan también disponibles. Versiones se dan. Memo, el inventario, en un momento te lo mandan los asesores. Vamos a mostrarte el Dodge Durango. Ahorita regresamos para el Gol. Tenemos Polos, tenemos Mini Cooper, tenemos los Avanzas, tenemos los Highlander, tenemos Town & Country, Nissan Note, Nissan Versus, Nissan March, tenemos los Prius, los Cruus, Maggettas, Toyota Siena y también los Chevrolet Sabreos Toledos 1.2 Turbo disponibles. Saludos, Luis. Déjame voy por las llaves del Cruus 2018. Dame un segundito. Miguel, ¿podemos abrir el Cruus 2018? Dame un segundito y te muestro el Cruus 2018. Y déjame te mostramos, por nada, Memo, déjame te mostramos el Dodge Durango. Ese también es muy caro, nos lo piden bastante. Es una versión SX, SXT, perdón, 2015, viene con 79 mil kilómetros en 348 mil pesos. 348 mil. Tenemos el enganche del 20%. Dependiendo del auto puede ser hasta 60 mensualidades o 48 mensualidades. Normalmente los que son de la marca Toyota, como estamos en la agencia Toyota, van a poder entrar hasta 60 mensualidades. Pero toda esta información, recuerda que te la explica en detalle los asesores. Por nada, por nada, Luis. Tenemos en nuestra pantalla aproximadamente 4 pulgadas. Encendido por medio botón. Controles al volante. Cambios de velocidad por medio de paletas. Y recuerdo bien, esta versión cuenta con motor de 6 cilindros. Con interiores en tela, asiento con posicionamiento electrónico. Y viene también totalmente eléctrico. Saludos, Luis. Nos puedes encontrar en Google Maps, como en Toyota Santa Clara, aquí en Ecatepec, Estado de México. También recuerda que en la descripción del video te dejamos los teléfonos de contacto. Ah, el color blanco, el 2018. Y ahí te mostramos el Cruze 2018. Este lo tenemos con interiores en tela. Y no cuenta con quema cocos. Ahí lo tienes. A cualquier duda, cualquier pregunta, coméntame con muchísimo gusto. Te apoyamos. Recuerda que puedes venir a realizar tu prueba de manejo. Te pueden tomar tu autocuenta. Y están conectados los asesores también. Por si tienes alguna duda, alguna pregunta, tenemos el Aveo. Y también Volkswagen Passat de 6 cilindros disponibles. El Passat lo tenemos en 225 mil. Y te comentaba que el Durango lo tenemos en 358 mil pesos. Nissan Mars viene en la versión Active. Es la versión más básica. Viene con sus vidrios manuales, transmisión manual. Y lo tenemos disponible en 2017. Con 44 mil kilómetros en 138 mil pesos. 138 mil pesos para Nissan Mars. Déjame te lo mostramos. ¿Puedes mostrar el jet azul? Claro que sí. 240 mil pesos, 20% de enganche. Estamos hablando de 48 mil pesos aproximadamente de enganche. Por ejemplo, para Nissan Mars está en 138 mil. El 20% estamos hablando de unos 28 mil pesos aproximadamente de enganche. Y bueno, tenemos interiores en tela, sistema de audio, aire acondicionado, transmisión manual con vidrios manuales. Y deja que me abran el Aveo, digo, perdón, en el Chevrolet Cruise 2018 y te lo mostramos. Tenemos, te comentaba, el Jetta color azul. Es una versión Triland. Un motor de 5 cilindros, 2.5, 2017 en 240 mil pesos. Trae faros antiniebla, espejo con luz direccional, quema coco. Viene también con su ring. Contamos con sistema de audio con pantalla, controverse al volante, transmisión manual de 5 velocidades. Más reversa, encendido por medio botón y viene también totalmente eléctrico. Tenemos la Avanza en el modelo 2016. Dame un segundito y te mostramos el Toyota Avanza. Lo tenemos en 185 mil y te la puedes llevar. Gracias, Miguel. Te la puedes llevar a la Avanza con enganche del 20%. Estamos hablando de 185 mil pesos para la Avanza. Serían a unos 20 más 17, unos 37 mil pesos aproximadamente de enganche. De Honda Civic, mándame mensaje a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos. Saludos, Pedro. Tenemos el Cruze 2015 de 150 mil. Déjame mostrar el Cruze 2018 Mini Cooper en 260 mil pesos. Déjame, te muestro el otro Cruze. Y nos regresamos para el Cruze 2015. Recuerden que están conectados los asesores. Por si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto y te mandan toda la información. Saludos, Juan. Muy buenas tardes, Mini Cooper. Te lo mostramos, claro que sí, es un Mini Cooper S-Country Main 2014 en 260 mil pesos. Para los que están conectados en YouTube, recuerden suscribirse. Vamos a tratar de hacer más transmisiones en vivo por YouTube. Tenemos la transmisión en vivo también por Facebook. Cotizaciones y mayores informes. Los teléfonos siempre te los ponemos en la descripción del video. Ulises, Miguel y Ana nos están apoyando el día de hoy. Te puedes comunicar con ellos por WhatsApp o les puedes marcar directamente si te urge la información. O puedes dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto y en un momento te mandan todos los detalles. Te comentaba que para el Cruze tenemos un motor turbo. Es una versión LS 2018 con 36 mil kilómetros en 240 mil pesos. 20% de enganche. Estamos hablando de 48 mil pesos aproximadamente. Santa Fe, 7 pasajeros. Javier, mándame mensaje a la página de Hams Motors. Ahorita tenemos una... Ah, tenemos la Hyundai. Bueno, tenemos de 7 pasajeros. Tenemos la Toyota Siena. Tenemos la Highlander. Y tenemos a Avanza y todo un encuentro disponible. Roberto, déjanos la palabra informes con tu WhatsApp de contacto y te mandamos todos los detalles. Y bueno, para este Cruze tenemos pantallas. Es una versión LS, transmisión automática, motor turbo, controles al volante, interiores en tele y viene también totalmente eléctrico. Modelo 2018 en 240 mil pesos. Doscientos cuarenta mil para el Cruze. Si te interesa alguna cotización, comunícate por WhatsApp y te mandan todos los detalles. Saludos, este Jory. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Ashcar, en un momento se comunican contigo. José, Fiat 500 te lo puedo conseguir convertible. Mándame mensaje a la página de Hams Motors y lo revisamos terminando la transmisión. Se encuentra el Fiat 500 en otro punto de venta. Más Yetas. Dos mil diecisiete, ciento noventa y nueve mil. Al Ford T-SX. Hatchback. Este lo tenemos disponible. Dos mil dieciocho. Déjame ver. Dos mil dieciocho. Sí, doscientos sesenta mil pesos. Sí, recuerda. Nos encontramos aquí en Toyota Santa Clara. En Vía Morelos. Número cuatrocientos trece. En Ecatepec, Estado de México. Comunícate por WhatsApp y te mandan toda la información. Por nada, Pedro. Vamos a mostrarte. ¿Cuál íbamos a mostrar? Perdón, ya se me fue el Cruze. El Mini Cooper. Perdón, vamos a mostrarte el Mini Cooper. Nos pasamos para el otro Cruze de ciento cincuenta mil pesos. Mini Cooper S Countryman dos mil catorce. En doscientos sesenta mil pesos. Viene con cincuenta y ocho mil kilómetros. Doscientos sesenta mil. Enganche del veinte por ciento. Estamos hablando de cincuenta y dos mil pesos de enganche. ¿Algún Jetta de cuatro cilindros? Sí. La Highlander sí la tenemos enseguida. La avanza. Dame un segundito y te la mostramos. Es una Highlander dos mil trece. Y este. Algún Jetta de cuatro cilindros de preferencia estándar. Tenemos el Jetta A6. Ah, pero viene Triptronic. Perdón. En transmisión manual. Mándame mensaje a la página de Hamps Motors. No tenemos el Triptronic en ciento noventa y nueve mil pesos. De cuatro cilindros. Ciento noventa y nueve mil. Y doscientos cuarenta mil. El de cinco cilindros. Interiores en piel para el Mini Cooper. Doscientos sesenta mil pesos. Viene eléctrico. Traemos sistema de audio. Viene también con su rin deportivo. Quema cocos. Un pequeño larón en la parte de atrás. Sistema de audio con pantalla. Transmisión automática. Con cambios de velocidad por medio de paleta. Recuerda que puedes venir a realizar tu prueba de manejo. Y también te pueden tomar tu vehículo a cuenta. Ahí los tienes cambios de velocidad por medio de paleta. Para una mayor deportividad. Y tenemos también nuestros acabados de lujo en toda la puerta. Si te interesa cualquiera de estos autos. Te recuerdo nuevamente. Cotizaciones y mayores informes. Te puedes comunicar con Ulises Miguel Llana. Y te mandan toda la información. Saludos, Emilio. Si tenemos AVEOS modelos dos mil dieciséis. Dos mil diecisiete. Dos mil dieciocho. Y están en ciento treinta y cinco mil. Ciento cincuenta. Ciento cuarenta y cinco mil. Y ciento cincuenta y ocho mil pesos para los AVEOS. Y Salud Yori. Es el Jetta color blanco. En ciento noventa y nueve mil pesos. Engancha el veinte por ciento. Son cuarenta mil pesos. Tenemos el Krius dos mil quince. Ciento cincuenta mil pesos. Estaremos hablando de un enganche de treinta mil pesos. Este es el AVEO color plata. Ese viene en el modelo dos mil diecisiete. En ciento cuarenta y cinco mil. El color blanco lo tenemos en ciento. Ah, dos mil dieciséis. Color blanco en ciento treinta y cinco mil pesos. Ahí lo tienes. Doge Journey Victor. Te les puedo considerar de doscientos mil pesos hacia arriba. Ahorita tenemos el Toyota Siena. Y un Chrysler Tournament Country. El Chrysler Tournament Country lo tenemos dos mil quince. En doscientos cuarenta y nueve mil pesos. Doscientos cuarenta y nueve mil. Déjame, te mostramos el Highlander. Vamos para el Highlander. Y me pasamos para la Avanza. Recuerda que tenemos más autos en la parte de atrás. Si te interesa el inventario, alguna cotización o mayores informes. Deja la palabra informes con tu WhatsApp de contacto. O comunícate por WhatsApp con Ulises Miguel Llana. Y te mandan toda la información. Recuerden que están conectados los asesores. Si te urge la información o buscas algún auto en específico. Nos puedes contactar por mensaje de Facebook en la página de Hams Motors. Ahorita regresamos para la Avanza. Tenemos el Toyota Highlander. Faro Santiniebla. Es un modelo dos mil trece. En doscientos treinta y ocho mil. Este por el año. No sé si todavía alcanza a entrar con el veinte por ciento. Pero bueno. Vamos a suponer que entra con el veinte por ciento de enganche. Estaríamos hablando de aproximadamente cuarenta y ocho mil pesos de enganche. Ago el hatchback. Así es. También lo tenemos disponible. En la Avanza vamos para allá. El Jetta Azul en doscientos cuarenta mil. Es una versión Trail Line. Y lo tenemos en el modelo dos mil diecisiete. En doscientos cuarenta mil pesos para el Jetta. Ahí tienes el Toyota Highlander. Si requieres mayores informes. Alguna cotización. Comunícate por WhatsApp. A los números que vienen en la descripción del video. ¿Tienes algún presupuesto? Coméntanos. Porque tenemos autos de aproximadamente ciento. Como ciento treinta y cinco mil pesos. Hacia arriba. Y te comentaba que la Avanza es una versión Premium dos mil dieciséis. En ciento ochenta y cinco mil pesos. Toyota RAV4 dos mil ocho. No tenemos disponible. Normalmente la RAV4 que llegan son modelos dos mil catorce. Hacia arriba. Si buscas un modelo anterior. Hay que mandarlo a buscar. Pero bueno. Más bien te puedo decir dónde lo podrías encontrar. Pero sería solamente de contado. Mándame mensaje a la página de Facebook de Hams Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Pero bueno. Ahí tienes la Avanza. También la puedes meter para Uber. Son siete pasajeros. Interiores en tela. Transmisión automática. Sistema de audio. Aire acondicionado. Viene con sus vidrios eléctricos. Perfecto si la quieres meter para usar para Uber. O si tienes familia. Este familia. Perdón. Si son bastantes miembros de la familia. Muy buena opción también para la Avanza. Ahí lo tienes. Siete pasajeros. El AVO dos mil dieciséis. Es una versión. Todos los avios son versiones LS. Automáticos. En ciento treinta y cinco mil. Ciento cuarenta y cinco mil. Y ciento cincuenta y ocho mil pesos. Los AVO. Vienen versiones LS. En transmisión automática. Los AVO. Y Emilio. Ahí lo tienes. Alguna Toyota Highs o Urban. Este. Juan. Mándame mensaje a la página de Hams Motors. La Toyota Highs. Te la puedo conseguir solamente de carga. Te puedo conseguir las Avanzas de carga también. O si la buscas de pasajeros. Te puedo conseguir las Urban. Toyota Highs ahorita no es disponible. A menos que sean del área de nuevos de aquí de Toyota Santa Clara. Si la puedes conseguir también sin problema. Mini Cooper. Doscientos sesenta mil pesos. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos a punto de terminar la transmisión. Si te urge la información. Recuerda que puedes dejar la palabra informes con tu WhatsApp de contacto. O te puedes comunicar con Ulises Miguel Llana. Y te mandan todos los detalles. Para los Ibizas. Mándame mensaje a la página de Facebook de Hams Motors. Te puedo conseguir. De hecho. Ayer mostramos el Ibiza FR 2019. Estaban pidiendo como doscientos cincuenta. Creo más o menos. Mándame mensaje a la página de Facebook de Hams Motors. Jets clásicos. No tenemos disponible. Y recuerda. Bueno. Toyota Santa Clara se ubica en Vía Morelos. Número cuatrocientos trece. En Santa Clara de Catepeque. Estado de México. Para las personas que requieran que algún asesor se comunique con ustedes. Pueden dejar la palabra informes con su WhatsApp de contacto. Y en un momento un asesor les manda toda la información. Precio del Jetsul. Doscientos cuarenta mil. Motor dos punto cinco. Y vienen las versiones Trineland. Doscientos cuarenta mil pesos. Este es el Aveo dos mil. Dieciséis. Lo tenemos en ciento treinta y cinco mil pesos. Ciento treinta y cinco mil para el Aveo dos mil dieciséis. El Durango Damian lo tenemos disponible en trescientos cincuenta y ocho mil. Modelo dos mil. Déjame ver. Te llaman los. La Durango. Sí tenemos Durango SXT. Dos mil quince. En trescientos cuarenta y ocho mil pesos. Trescientos cuarenta y ocho mil. El Dodge Durango. Y el Tiguan. Viene modelo dos mil dieciocho. Cotizaciones y mayores informes. Comunícate por WhatsApp. Los esperamos el día de hoy o este fin de semana aquí en Toyota Santa Clara. Ven a realizar tu prueba de manejo. Recuerda enganche el veinte por ciento. Te podemos tomar todo tu cuenta. Cualquier duda. Cualquier pregunta. Comunícate con Ulises Miguel Llana. Y te mandan toda la información. Y Ángel en un momento te mandan la información. Saludos Hugo. También en un momento un asesor se comunica contigo. Si buscas ya un auto en específico. Me mandas mensaje a la página de Facebook de Hams Motors. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ahorita voy a tomar una foto cada uno de los autos. Te la voy a subir a la página de Facebook. Para que lo puedas ver a detalle. Y le tomo fotografía aquí el inventario. No sé si se alcanza a ver mucho. Ahí en Facebook. Pero si no. Pues te pongo los teléfonos de contacto. Una Toyota para servicio público 2016. Saludos Gil. Mándame mensaje a la página de Facebook de Hams Motors. Pero bueno. Muchísimas gracias por tu tiempo. También los que se conectaron en YouTube. Muchísimas gracias por estar conectado. Les dejo ahí un like. Suscríbanse. Activen las notificaciones. También si estás vendiendo tu auto. Recuerda que lo puedes publicar en nuestro grupo de compra-venta de Hams Motors. Ahora sí que este canal es para ustedes. Y esperemos que lo aprovechen para comprar o vender su vehículo. Muchísimas gracias. Que pasen muy buena tarde. Y te dejo por último los teléfonos de Toyota Santa Clara. Ulises Miguel. Miguel y Ana también. Bueno. Les agradecemos ahí por estar al pendiente de los celulares. De las cotizaciones. Y no te desesperes. En un momento te mandan toda la información. Muchísimas gracias Amarito. Manda tu WhatsApp. Y te mandamos la información de los sabios. Buenas tardes. Y estén al pendiente.